Definición de burrada, burrada, dicho o hecho, necio, torpe o disparatado, no lo voy a personalizar en nadie. Se dieron cuenta que lamentablemente estamos gobernados por burros. Burrada número uno, Mario Ishi y la guerra. Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento de Croacia y Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Por favor, minuto de silencio. Mario, yo sé que suenan parecido, pero son países distintos. Croacia está en el medio, justo en el centro de Europa y Ucrania queda en el este de Europa, muy pegadito a otro país que se llama Rusia, Rusia con R. Burrada número dos, Kicillof no pudió hablar bien. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito. Qué animalito, qué animalito. Yo no sé cómo pudió ser gobernador Kicillof, pero bueno, ahí lo tenemos a Axel. Ah, burrada número tres. Axel lo hace de nuevo. Te juro que me dolió, algo me dolió en el alma esto. Bueno, ojalá caiga paz entre Rusia y Ucrania rápidamente. Rusia y Croacia, quiero decir. Un beso a la gente de Croacia. Ojalá que haya más lectura de nuestros políticos, urgente, que haiga más libros en la política. Burrada número cuatro. Hemos supido tener a Tolosa Paz de candidata. De una jornada democrática, una de las tantas del año 83 que hemos supido agarrar, conquistar al pueblo de la provincia y al pueblo de la Argentina. Dramático, dramático. Me acuerdo que hace poquito Tolosa puso que estaban las playas de Carlos Casares, ¿te acordás? Acá tengo el tuit. En las playas bonaerenses la temporada es exitosa y Carlos Casares no es la excepción. Claro, playas sin mar, sin río, pero las playas de Albistur son con olor a Pepe. Burrada número cinco. Cafiero y la batalla de la Vuelta de Obligado. Se recuerda a la batalla de la Vuelta de Obligado en 1865. Desde esa época, desde esa fecha, la Argentina viene trabajando. Me pasan machetes acá. 1945, 1845, 1845, 1845 Batalla de Obligado. Disculpen, disculpen. Sí, sí, sí. 1845, 1845. En el 1945 nació el peronismo, tu partido, Santi. Y Rosa yo creo que ya estaba muerto para ese entonces, ¿no? Burrada número seis. Moyano y algunos problemitas de lectura. Quedada la situación epidemiológica COVID-19, adotando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país. Se me pone... ¿Vale? ¿Por qué no le das lectura a vos? Hola, señores representantes, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de comunicarle que, dada la situación epidemiológica COVID-19... Tremendo, tremendo el... independiente era esto, ¿no? Leer no sabe contar, me dijeron que cuenta bastante bien, Moyano, ¿eh? Cuenta de todo, afiliado, moneda, todo, todo. Bueno, y el que no anda bien para contar tampoco es Sergio Massa. Burrada número siete. Massa y sus problemas de contabilidad. Cierre de votación. 128 votos por la afirmativa, cero negativo, dos abstenciones. Falta... Falta un voto. Falta... Ah, no, soy yo, perdón. Perdón. Claro, falto yo porque computo para el quórum, pero no voto. Resulta afirmativo. Pido perdón. Bueno, lo puede pasar a cualquiera. Son 257 diputados, el presidente no vota, ¿no? Salvo en caso de empate. Qué animalito, mi amor. Burrada número ocho. Martín Sarasa Guzmán. Sí, sí, tranqui, tranqui. Lo que le guste, sí, sí. Tranquilo, yo también puedo ser aseada hasta que estés. Puedo ser aseada hasta que estés. Antes de responder, me gustaría hacer una aclaración porque se está malinterpretando una palabra que le dije al presidente de la Cámara cuando estábamos preparando el PowerPoint. Que cuando preparábamos el PowerPoint y para esperando estábamos hablando aquí de zarasear. Pero espero que se entienda que esto era entre nosotros en el contexto de esperar mientras se paraba la presención del PowerPoint por las dificultades técnicas que enfrentábamos. No sé si se entendió, Martín. No hacía falta la explicación. Que estaban zaraseando con masa. No pasa nada. Ah, recomendación para la oposición para esta semana que viene. Estén atentos porque se viene una zarasea. Un humo formidable, ¿no? ¿A qué voy con todo este showsito? ¿Te das cuenta que el problema no es Iggy? Es divertido lo de Iggy. Pifío Croacia con Ucrania. Nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que la burrada es estructural. El país de Favaloro, de Barenboim, de Borges, el país de Cortázar, de Bioy Casares, el país de Sábato, de Alfonsina Storni, de María Elena Walsh, de Victoria Ocampo, el país de Sarmiento, el país de Abelardo Castillo, el país de Tomás Eloy Martínez. Hoy es el país elegante. Con todo respeto. Hoy es el país de Mario Ishi. Hoy es el país donde Tolosa Paz dice hemos supido estar en las playas de Carlos Casares. Hoy es el país donde un canciller no te agarra un libro de historia ni con un arma en la cabeza. Entonces, y ya hablo un poquito en serio, es mucho más profundo que una burrada o un furcio o un lapsus que nos divierta a todos de este señor Ishi, el que vende la narco en la ambulancia. Lo que pasa con Argentina, y voy a fondo, me parece es que bajó notablemente su nivel académico, profesional, técnico y moral. Sobre todo moral. No solo de su clase dirigente política, también de sus jueces, de sus sindicalistas, de sus periodistas, de sus artistas, de sus profesores, de sus maestros, de su sociedad en general. Pero no es casualidad. Yo creo que las cosas pasan por algo. Hoy leí a Infobae, ayer, Santa Cruz. Todos los alumnos de secundaria pasaron de años sin importar cuántas materias aprobaron. Te llevaste siete materias, no pasa nada. La tía Alicia te deja pasar de año. La misma provincia, Santa Cruz, que en 2017 había tenido 100 días consecutivos de paro docente. ¿Ves que es más profundo que el error de Mario Ishi? ¿Qué están formando en Santa Cruz? ¿Ciudadanos o burros? ¿Futuros profesionales o futuros piqueteros? Por estas cosas, yo creo que Argentina se convirtió en una fábrica de burros y, en consecuencia, en una fábrica de pobres. Porque te quieren burro. Porque te quieren bruto. Porque te necesitan ignorante. Quieto. Manso. Dócil. Mirá Santa Fe. Lo mismo. Todos los alumnos de primer año pasaron automáticamente y subieron la cantidad de materias previas permitidas. ¿Sabes cómo se llama el cuento? Igualemos para abajo. O sea, da lo mismo estudiar o no en la Argentina. Da lo mismo esforzarse o no. Y da lo mismo leer o no. ¿Te acuerdas de Cambalache? ¿Qué decía el tango? Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Yo creo que el populismo necesita estas cosas. Definición de populismo rápido, felicidad de corto plazo. Yo siempre digo el famoso café express, que es rico el chiquitito, ¿viste? Pero te destroza la panza. Te tomás uno, dos, tres, cuatro, pero te hace un agujero. ¿Qué hace el populismo? Lo mismo. Es rico, te lo tomás rápido, pero te haces pelota. Te mantiene contento con tres cosas. Plata, pan y circo. Como este programa. Plata, pan y circo. ¿De dónde saca la plata? Se gasta la caja de la ANSES, se gasta la caja del PAMI, se gasta la caja de YPF, se gasta la caja de Aerolínea, se gasta la caja del Banco Central, se gasta la caja del Fondo Monetario, Club de París, SwapChin. Llegó un momento donde el populismo se gastó toda la plata, todas las cajas posibles. O sea, quemó todas las tarjetas de crédito. La Visa, la Mastercard, la Cabal, todas. Y ¿sabés qué? 93 puntos de pobreza, 19 millones de pobres. 1.800 puntos de riesgo país, más que Ucrania. Con inseguridad, con piquetes, con narcotráfico. Y no pasa nada. ¿Vos te diste cuenta que no pasa nada? Somos Namibia y el país no vuela por el aire. Bueno, la respuesta es con ciudadanos como Igi. Con ciudadanos mansos, burros, domados, aplacados, quietos, dóciles, que ven toda la porquería que no llueve y no hacen nada. Controlados, dormidos, apagados. Yo creo que el gran problema que tiene Argentina es gente apagada. ¡Uf! Gente que no ve, no siente lo que nos está pasando. Eso se llama pobrismo. En términos de picheto, pobrismo. Se llama populismo. ¿Cómo se hace eso? Sin educación, sin cultura, sin meritocracia. El populismo necesita muchos chicos como este. Yo vine a marchar. Queremos ganar algo que la gente necesita plata. Yo tengo 16. Ya me dijeron que tengo que venir a marchar, ganar mi plata o algo. El organizador de acá que me vino me dijo, vienes que ganar tu plata, todo eso. Ya sos grande y todo. ¿Ves? Un audio resume 200.000 palabras. Más fácil. Este chico para el kirchnerismo es el ciudadano ideal. Está un poquito tomadito. Su trabajo es ir al piquete. Su trabajo es cortar la calle. Su trabajo, 16 años dijo que tenía, es ir y estar parado 6 horas en la 9 de julio a cambio de un plan. ¿Qué futuro tiene este pibe? Ese. Ser piquetero. El populismo necesita más gente así. Escuchá. Hoy tenía que volver desde la 9 de julio hasta mi departamento. Estaba imposible por los cortes, así que aproveché para averiguar por qué la izquierda marchaba. Escuchan las respuestas de la gente. Una pregunta, ¿por qué marchan hoy? No. No. Ah, ok. Una pregunta, ¿por qué marchan hoy? Ah, verano, son dos minutos gracias. Ah, ok, gracias. Chicos, una pregunta, ¿por qué marchan hoy? La Argentina no fue así por lo que pasó con el... Ok, ok. Gracias, no sabía. Una pregunta, ¿de qué es la marcha de hoy? En la carretera del 2001. Ah, en el 2001, ok, gracias. Y realmente nadie sabe por qué es acá. ¿Te acordás de la historia de Stalin? Humillada, humillada, sangrando, ¿eh? Echa pelota. Come. Y persigue a Stalin por todos lados en busca de más comida. Entonces Stalin mira a sus ayudantes, a sus ministros, a sus alcahuetes, totalmente sorprendidos, y les dice, ¿vieron? Así de fácil se gobiernan los estúpidos. Así son la mayoría de los pueblos. Persiguen a sus gobernantes a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir o un regalo barato, o una promesa estúpida, o algo de comida. Para uno o dos días. Ojalá que Argentina algún día se aleje de Stalin. El problema es que cada día parece estar más cerca. Para que aprenda el ABCD ahí con mi integrante que lo quede. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Y, U, P, Q, N, C, T, U, B, W, X, Y, A, Z. ¡Vamos a vuelta! A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, M, N, Y, U, P, Q, N, Y, U, P, Q.